Y con el sabor de Grupo Diablo ¡Que toque Raúl, que toque Raúl! ¡Ujupa! Y báilalo Wicha ¡Gózalo Méndez! Y el saludo va Para Sergio Viveros Hasta la mesa de Guadalupe ¡Gózalo! Amarrala burra, amarrala ya Amarrala burra, amarrala ya Que se come el trigo, que esté tu papá Que se come el trigo, que esté tu papá Y meneale la pata, que no corra más Y cérrale la cola, y échala pa' atrás Y meneale la pata, que no corra más Y cérrale la cola, y échala pa' atrás ¡Que toque Raúl! Y este es el puro sabor Grupo Diablo ¡Guba! ¡Richi! Amarrala burra, amarrala ya Amarrala burra, amarrala ya Que se come el trigo, que esté tu papá Que se come el trigo, que esté tu papá Y meneale la pata, que no corra más Y cérrale la cola, y échala pa' atrás Y meneale la pata, que no corra más Y cérrale la cola, y échala pa' atrás Este es el sabor De Carlos Y ese es el puro sabor Oye como suena Y como lo baila Bomba Bomba Danerí Chibirí Y báilalo Chepo Hasta la reforma ¡Guba! Meneale la pata, que no corra más Y cérrale la cola, y échala pa' atrás Meneale la pata, que no corra más Y cérrale la cola, y échala pa' atrás Y amarra la burra, porque ya se va Meneale la pata, que no corra más Meneale la pata, que no corra más